Mi hermana, vamos a hacer otra agüita de piringa. Te la vas a tomar antes de cada comida. Cada vez que tú vayas a comer tu salón de cachucha, ¿dónde está la agüita? Fuácatá, te metes un jinquetazo y después sigues, mira, chinguin, chinguin, por ir para abajo lo más campante. Empezamos con una taza de avena y la pasamos en la jarreta mágica, nena, que esta jarreta es mi vida. Le vamos a echar el agua por ir para abajo, lo vamos a dejar en la nevera remojando hasta el otro día. Ya cuando venga el otro día que tú te levantes y hagas ping, tú le vas a botar esa agua y la vas a lavar como algunas dos o tres veces. Entonces la vas a escurrir, la vas a pasar en la licuadora, le vas a echar agua nueva y mira, un tacatechón. Luego la vas a servir y le vas a echar unos cuantos palitos de canela para que sepa así bien chulisnaki. Y mira, mi hermana, esto tiene todos los beneficios del mundo. Mi amiguita, te la tomas por 15 días y después vas a ver a todo el mundo, mira, como piti reposte. Uh, pendiente.